El Pipiripao Aunque no soy muy carita Ha de ser por su sabor Muy chiquitita que me dicen la guayabita Y me dicen la guayaba pero Pipiripao Y me dicen la guayaba pero Pipiripao Que me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao ¿Qué tal como estamos Acapulco? A ver con los manos arriba Acapulco Guerrero ¡Vamos arriba! Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquise Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquise Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Y me dicen la guayaba pero Pipiripao Y me dicen la guayaba pero Pipiripao Que me siguen las mujeres Pipiripao Y el hombre que las quiere Pipiripao Y quiero ver ese movimiento de escaleras Todas las morenas A ver todas las morenas de Acapulco ¡A los amigos de Punta de Diamante! ¡Saludos! ¡Ey! ¡Hey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es el sabor! ¡A gozar! ¡A gozar! Allá popando aquí en bikini ¿Qué es lo moreno? ¡Claro que sí los padres los amigos allá de la playa ¡Uy! Y me dicen la guayaba, pero pipiripam Y me dicen la guayaba, pipiripam Porque me siguen las mujeres, pipiripam Yo soy el hombre que las quiere, pipiripam Puro sabor mi negro, puro sabor, puro sabor A bailar, so, so, so Y les llevar un gran saludo a los amigos, nuestros paisanos Les quiero un saludo a los amigos del conjunto guerrero Desde San Pedro Pochutla, el original que daba con la invitación Pero agradecemos allá a nuestro gran amigo intermediario Que nos hizo la invitación, nuestro gran amigo allá El amigo Héctor Gustavo Macedonio, gracias Es un placer, un honor, estar aquí en las fiestas internacionales Allí a toda la gente, a los turistas nacionales y extranjeros Que bueno, año con año llegan a este puerto Lo importante que es San Pedro Pochutla, gracias No soy la, soy el internacional supremo Y me dicen la guayaba, pero pipiripam Y me dicen la guayaba, pipiripam Porque me siguen las mujeres, pipiripam Yo soy el hombre que las quiere, pipiripam Y me dicen la guayaba, pipiripam Rico, 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 mami Pipiripam Rico, 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 papi Pipiripam Y yo soy tu guayabita Pipiripam Porque soy el que te quiere Pipiripam Y yo soy tu guayaba, 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 pipiripam Gracias por ver el video